Con la decisión política que en aquel momento tomó ese gran presidente, ese gran patriota, que fue Néstor Carlos Kirchner, cuando dijo con enorme claridad que no venía a las puertas de esta casa a dejar sus convicciones ahí afuera, sino a traerlas y ponerlas acá adentro, desde ahí entonces esas convicciones se han transformado en las acciones de gobierno. Con su compromiso y con el de nuestra Presidenta, nuestra compañera, Cristina Fernández de Kirchner, venimos llevando adelante esas convicciones que tenía en el año 2003, una, una en obras de gobierno. Porque lo que hoy se van a anunciar, y ustedes bien lo saben, cada obra, cada escuela, cada cordón cuneta, cada hospital, cada ruta, cada obra que estamos recuperando, son exactamente esas convicciones que se tradujeron en políticas públicas específicas que transforman la vida de la gente. Estamos acá reunidos no para hablar, no para diagnosticar solamente, sino para seguir transformando con obras de la realidad argentina. Y es precisamente, ese es el orgullo que sentimos. Como el orgullo que sentimos, creo yo, todos los argentinos que tuvimos la oportunidad el día de ayer, escuchar a nuestra Presidenta, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un momento tan particular de la historia del mundo, cuando hablaba con tanta claridad de lo que significa transformar la realidad y pelear por los que menos tienen. Con ese cierre maravilloso, con esta idea de la compasión, con la pasión por los que menos tienen, con la pasión por hacer, con la pasión por transformar, es el compromiso que tenemos nosotros, y estoy absolutamente seguro, que en esta querida y hermosa provincia de Córdoba, con acá, con nuestros compañeros que van y llevan adelante esta campaña a lo largo y a lo ancho de la provincia, Carolina, Martín y todo el resto de los compañeros, vamos a poner a Córdoba en sintonía con el proyecto de país. Por eso es tan importante la tarea que realizó Carolina y Martín en esta etapa previo a las PASO, de concientización y difusión de lo que se hizo en esta década. En algunos lugares pudimos llevar, tal vez con convencimiento y con fuerza, la idea y hemos ganado. Y en otros tenemos el gigantesco desafío de hacerlo ahora el 27 de octubre. Creo que en Córdoba están dadas las condiciones para poder llevar este proyecto de inclusión social y de transformación al triunfo.